Uno, tiempo... Tres, dos... Uno, tiempo... Al vez, a vez. Va a dejando. Al vez... Pero... Resultado, un puntito al argocmer. Teníamos que grir, Tres, dos, uno, tiempo. Vamos a caminar y caerse. Un puntito. ¿Cuánto vamos? 0-3 para Gromet. ¿Ahí puede estar ya la resolución del problema? Tres, dos, uno, tiempo. Vaig gol para Gromet ahí. Gromet se parece indicto. ¿Cuáles somos? Y sí, señor, buenos pulchitos.